Bueno, usted sabe que volvió con todo y volvió para quedarse con la gran conducción de Massachessi. Cuestión de peso, el excitazo de la tarde. La está rompiendo, soy fan todo. Ese programa es genial, yo siempre fui muy fan y ahora con la conducción de Massachessi está genial, redondito, porque además es un programa interesante, de servicio, muy emotivo y muy simpático de ver. Un gran concursante, ex concursante que ha quedado en la historia es Fran Mariano y estamos con él en Zoom. Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego, hermoso? ¿Cómo van todos y todas? ¿Cuántos amigos y amigas en la mesa? Todos tienen una historia conmigo. ¡Ay, ya! De Majo, de todos, Canaletti, que me daba miedo cuando pasaba esos programas de terror, de asesinatos cuando yo era chico. Claro, bueno. Y bueno, vos, Diego, te vi en Sex y ya sos parte de mi historia, te digo. Ya, bueno, me parece muy bien, gracias. Fran, que yo lo conozco cuando él estaba en el reality, soñando por bailar, que yo era productora, y él me hacía caritas y me la imitabas, me la imitabas a Alfano vos, ¿no? Ponías carita de gracia de Alfano. Así, te hacía, mirá. Mirá, de lejos me hacía así. ¡Ay! ¡Ay! Y me la imitaba a Alfano. Le sale bien, le sale bien. Te desfilaba, éramos súper amigos, ¿sabés lo que te quiero, lo que van con tu hermano? Es una persona increíble. Él se ofreció, porque él es coach, me escribió por Instagram para decirme que se ofrecía a coacharlo, no sé. Mirá. No, como hacerle coach, coaching, ¿no? Sí, sí, yo a partir de Cuestión de Peso, que fue un gran cambio en mi vida realmente, eso es algo que no puedo negar. Yo, imagínense chicos, que entré a Cuestión de Peso con 200 kilos. Claro. Yo no podía calzarme, no podía asearme. Increíble. No salía de mi cuarto hacía un año. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a Cuestión de Peso. A mí me ha cambiado la vida, yo he viajado por el mundo, me he hecho conocido en países como España. La semana pasada me entrevistó Ana Rosa Quintana, que es como la mirta de España, que yo no lo puedo creer. A mí me cambió la vida. Y te seguís manteniendo, Fran. Y lo estuve creciendo. O sea, aprendiste, el programa además de haberte hecho bajar de peso, te enseñó, te reeducó con el tema de la alimentación, porque estás muy bien ahora y han pasado cuántos años ya. Uy, ya han pasado casi, si no me equivoco y la mente no me falla, 12 años, 13 años. Igual te digo una cosa, Lucas, tengo unas ganas de volver a Cuestión de Peso, a sentarme en esa silla, porque hay unos 10 kilitos ahí que no se van. Sabés que, Fran, estamos mirando las imágenes y siempre te están retando. Eras un concursante así, ¿no? Un participante medio rebeldón, ¿o no? Mira, yo te digo algo, Diego. Yo soy coach ontológico, soy coach sexual, tengo diplomaturas en neurociencias, he cambiado mi vida, pero la mula es mula. Y cuando no patea, recula. A ver, si hay algo que a mí no me gusta, yo fui allí y siempre he tenido una personalidad muy fuerte que eso es lo que me hace salir adelante hoy en día también, porque la verdad es que mi realidad no es tan brillante como a lo mejor la muestro o como la cuento. No soy un argentino joven que se la rebusca como puede, con sucesiones de coaching, con sucesiones de tarot. Ahora estoy con mi emprendimiento también. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Hago velas aromáticas y splash con intenciones. Quiero agradecer, por favor, a Aromas y Esencias A, que me ayudan un montón. Bueno, pero vas todo por la misma línea, vas en la misma línea, coaching, tarot. El bienestar. No, es increíble. Sí, 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 cambiando mi vida. Frank, te estamos mirando, realmente el cambio es tremendo. Tremendo, abismal. Sí. Acá se ve, pero no solo lo físico y lo estético, digamos, en salud, lo que habrás ganado, ¿no es cierto? Muchísimo. Una persona con ese tamaño, no solo internamente, sino que lo que decís vos, no te podés ni atar la diaria. ¿Cómo es la diaria de vivir con tanto sobrepeso? Me imagino que por un colectivo, todo, todo cuesta al doble, ¿o no? Diego, vivimos en una sociedad que no está preparada para la gente con sobrepeso. Yo viajaba en el colectivo parado, con mis rodillas, muriéndome de dolor, pero no me podía sentar porque en un asiento no entraba, claramente. No podía ir al cine, no podía ir al teatro, ni decir de comprar ropa. Yo me acuerdo que la primera vez que conocí al Fano, fui con un buzo manchado con lavandina porque no tenía otra prenda para ponerme. Claro. Y al cine, por ejemplo, tenés que comprar dos butacas, por ejemplo. Bueno, como el avión es tremendo. Tenés que comprar dos, porque si no compras dos, y a mí, no sé si está bien decirlo, pero una persona muy conocida me ha dicho en el cine, cuando yo tenía 200 kilos, correte un poquito y me han codiado ahí. Bueno, no, 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 no podía correte. Es tremendo. Yo he visto, hay videos dando vueltas siempre de todo, en internet, en Instagram, en Twitter. Gente que le pone mala cara cuando una persona con sobrepeso se va a sentar al lado. Este me va a molestar sí o sí. Sí, sí, sí. O como cuando vas con un niño a un avión, qué sé yo. Qué poca compasión. Como si tuviera la culpa. Sí, es tremendo. Eso es la palabra, es la compasión y yo hoy he logrado dar vuelta a eso porque si voy sentado en un colectivo, porque viajo en transporte público y veo que una persona con sobrepeso no se puede sentar, yo me levanto y le digo te dejo los dos asientos a vos. Claro, porque vos lo entendiste con tu cuerpo. Pero es una locura y en una época, perdón, se ve de viaje con un programa de acá, de este canal, a la Tota Santillán, en un vuelo, y la producción tuvo que pagar dos asientos. Ahora, eso tiene que cambiar, eso es discriminación pura. Es una vergüenza total. Porque tiene que estar el avión preparado, hay gente delgada y hay gente extra large, como se dice. Entonces tiene que haber asientos preparados, cierta cantidad, un porcentaje en el avión para la gente que tiene sobrepeso. ¿Cómo vas a pagar doble? Pero además es incómodo, porque tenés en el medio, por más que levantes el apoyabrazo, tenés un hueco que no debe ser nada cómodo de viajar. Esa es la palabra, Diego. Le diste la palabra. El apoyabrazo, atrás, clavado. Cero besos es incómodo. Te pinchan las sillas, te molestan los asientos. Yo cuando logré bajar de peso decía, qué cómodo que es bajar de peso. Está bien, tuve un pequeño rebote de 10 kilos, pero en 13 años, 10 kilos yo sigo considerando que es... Que me cambió la vida. Lo pudiste sostener, Fran. ¿Y cómo va el tema de la imagen frente al espejo? Porque sé que te hiciste muchísimas cirugías estéticas, contado por vos, obviamente. Querías, tu objetivo era parecerte a Ricky Martin en su momento. Y cómo, porque digo, tiene que haber un límite en el tema de las operaciones también, ¿no? Una cosa es corregir algo que a uno le moleste porque piense que, bueno, no sé, tenés una nariz que te, claro, que te acompleja. Pero otra cosa es ya el objetivo sin límites, digamos. Frenaste. Total. ¿Cómo lo manejaste eso? Bueno, mira, Majo, yo esteta voy a ser siempre. A mí la estética me encanta. Yo no me falta mi botoxito, mis pestañitas. Eso lo voy a hacer siempre. Pero sí he logrado el combo ideal a través de mucha ayuda. Y en esto sí me ayudó mucho Cuestión de Peso. Porque quiero decir esto, si hay algo que tiene Cuestión de Peso, es un gran equipo de profesionales. Tanto el doctor Cornuillot, como Sergio Verón, como los médicos que nos ayudaban detrás de cámara. A poder aceptarnos realmente como somos. Y decir, bueno, ahora tengo esto. Yo quise ir un paso más. Ese fue mi caso en particular. Yo dije, ahora estoy flaco, quiero ser una bomba, Ricky Martin. Me opero, me opero, me opero. Y ya todos conocen las historias y vicisitudes que he pasado con cirujanos nefastos que me han destruido. ¿Cómo estás de eso? Porque en un momento casi perdés el pie por algo que vos te hiciste con lo toqui y lo contaste vos. ¿Querés contarnos cómo estás con eso? Claro, Stefi, sí. Por suerte, gracias a Dios y a la ayuda de Dani Félix, que es un gran médico. Yo estoy muy bien de salud. Estuve a punto de perder mi pierna izquierda. Chicos, me dieron la santa unción a mí. ¡Wow! Yo estaba por morirme. Sí, yo me acuerdo. Sí, tremendo. Yo estaba por morirme porque tenía infectado eso en la pierna. Y el médico me dijo, hay que cortarlo. Y yo decía, Dios, por favor, no, no, no. Y raspajes, raspajes en la zona. Y hoy en día puedo decir que mi salud está en un 98% en perfectas condiciones. Te hago una pregunta, Frank. Ni hablar de la obesidad. Te hago una pregunta porque la otra vez, por ejemplo, la cuestión de peso fue un chico que decía que lo criticaban mucho por enamorarse de gente, no de gente, de una chica con sobrepeso en este caso. ¿No es cierto? ¿Cambió o era tan mala la imagen que vos pensabas que tenías para la otra persona, que no podías seducir, que no podías enamorar? ¿Algo tenía que ver con eso de cambiar tanto tu fisionomía, más allá de bajar de peso por salud? ¿Cómo vive una persona con sobrepeso la sexualidad, el amor, el seducir? Creo que ahí entramos en un tema que a mí, pido disculpas, saben que soy muy emocional, me conocen. A mí nunca me dijeron que yo era lindo. Eso es algo que lo digo siempre, desde que soy pequeño. Siempre fui el gordo, nunca tuve novio. Y yo sentía que nunca jamás nadie se iba a fijar por mí. Yo tenía 24 años, era una persona virgen, ni siquiera tenía mi libido despierta. Y me sentía totalmente rechazado. Eso de que te das los primeros besitos a los 15 años, 16 años, yo era el confite. Yo lo miraba y para mí era una película. Nunca me iba a pasar. Sufrí mucho. Sufrí mucho y sentí un gran rechazo. Sobre todo, no solo del mundo gay, de todo, de todas las personas. Al gordo lo miraban de costado. Este no, porque es gordo. Y paradójicamente, hoy me animo a decirlo, y no sé si lo está mirando, tampoco me interesa. El gran amor de mi vida fue una persona que era obesa. Entonces, hay que empezar a fijarnos. Y yo, Lucas, quiero decirte que no me olvido nunca esa charla que tuvimos en Canal 13. Tal vez vos lo olvidaste. El programa de Mariana. Cuando fuiste al programa de Mariana. Sí. En el programa de Mariana tuvimos una charla aparte donde vos me dijiste, Fran, la belleza es interior. La belleza está adentro. Y cuánta razón tenía. Porque vos viniste en un momento, vos viniste en un momento muy, no me lo voy a olvidar nunca. A vos se te movía una prótesis y vos mostraste en cámara. ¿Puede ser? Sí. ¿Estoy diciendo bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo la tenías suelta? Una prótesis de una manera, porque era el momento donde explotó el tema Lotoqui, donde explotó y todos empezaron a animar a hablar. Y vos viniste en el momento límite. Entonces era como todos, incluso hasta Mariana te dedicó un tiempo aparte, fuera de cámara, porque vos viniste en carne viva. Más allá de... Bueno, vamos a seguir. Fran Mariano en el Zoom, ¿no es cierto? Mi vida, te estoy, sí. Irina. Me estaba echando mi perfumito contra la envidia acá. Pero no te... Mandá, mandá por acá. Lo que no suma se va. Cuando los vaya a ver, les voy a llevar a todos regalitos. Por favor. Pero no te eches perfume en la cara, ¿no? Te vas a amar en la cara. No, es ambiental, es para limpiar el aire. Para el aura. Perfecto. Para estar bien sin mi vida. Fran Mariano, vos sos un icónico participante de Cuestión de Peso. Para la gente que está en la casa, que a lo mejor le cuesta y siente tentaciones, o se siente mal, o todas estas cosas que vos contabas que te habían pasado vos. ¿Cuál sería el mejor consejo? Que hay otra vida más allá de la que vivimos. Que hay mucho más allá de lo que podemos ver. Que la vida no se limita a un metro, a dos metros, a nuestro círculo de comodidad. Que tiene la capacidad y tiene la característica de que a medida de que vamos avanzando, se va siendo más pequeño y empieza a molestar. Hay otro círculo más grande al que podremos saltar y así seguir con la vida adelante y lograr cosas maravillosas, como es en mi caso, como es en el caso de tantos compañeros y ejemplos tangibles de que han podido. Yo te vuelvo a decir y le vuelvo a decir a los de Cuestión de Peso, que me lleven porque estos 10 kilitos no los bajo con nada. Quiero volver y aparte les hace falta disciplina a esos chicos. ¡Mirá! ¡Vos querés hacer el quilombo! ¡Disciplina! Mira que era, la disciplina vos también te había faltado y así te sacaste en caosal. No, no, pero yo lo he aprendido. Es algo que se puede aprender. Se va aprendiendo, se va aprendiendo y todas las tardes lo vemos. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Fran! ¡Genio! La por la última. Despedite con carita al fano, despedite. Decime rapidito, sí, decime rápido. La última, la última. ¿Ustedes creen en Los Milagros? ¡Sí! Bueno, yo también creo en Los Milagros y quiero aprovechar este espacio. Yo estudiaba abogacía. Quiero contarles, no pude seguir pagándolo por mis cuestiones económicas y quiero pedirle a mi universidad si me puede becar, que es la Kennedy y me encantaría estudiar ahí. Le quiero pedir eso. Así que si el milagro se cumple, se los contaré. Perfecto. Y bueno, les tiro acá perfumito contra la envidia. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Todo se puede. Gracias, ahí lo recibe. Acá hay una del coro Kennedy, mira justo. ¿Cómo? Hay una del coro Kennedy. Justo hay una de tu universidad cantando el coro Kennedy. ¡Qué malos que son! Son malos. Porque tienes ya los... Ya voy a ir a cuestión de eso a poner un poco de orden a eso. Son malos. Hoy estamos para eso. Bueno, se ríen de la ropa de eso. ¡Qué es eso! Gente mala que se ríe. Estamos hablando de los cuerpos, ¿no se dice? Se la pasa riéndose lo que se dice. ¡Qué tal ropa! ¡Ecociame la costa! ¡Eeeh!